En los últimos minutos de la contienda interna de Acción Nacional por la dirigencia del partido en el estado de Puebla, las cosas se están poniendo bastante pesaditas. Entre la guerra de operadores, señalamientos y traiciones, quién sabe cómo vayan a llegar a la votación en las urnas que será el próximo 14 de noviembre, ya este domingo. Mediáticamente el ambiente se calentó con la renuncia de Chucho Morales al cargo al interior de Acción Nacional que le había dado Genoveva Huerta y su inmediata suma al equipo de Eduardo Rivera, que hasta fotos se sacaron y estuvo en un evento con Augusta Díaz de Rivera y con Marcos Castro, los candidatos favoritos del presidente municipal de Puebla. La verdad, si se la voló el junior, pues fue la dirigente del PAN, Genoveva Huerta, quien lo ayudó primero a consolidar su candidatura en el pasado proceso electoral y después le dio un premio de consolación para que al menos pudiera seguir con su carrera política después de perder en las urnas. Ningún columnista respetable, claro, se ha atrevido a vaticinar cuál será el resultado de la elección del próximo domingo. Los grupos de ambos bandos, cuando son cuestionados sobre ello, responden igual, creen que van a ganar, pero puede ser que no. Los que están con Genoveva Huerta creen que podría afectarles la operación de los presidentes municipales Eduardo Rivera y Edmundo Tlatlegui y pues la reciente adhesión de Chucho Morales y también, por ejemplo, la operación de Blanca Jiménez. Y quienes están con Augusta Díaz de Rivera creen que puede jugar contra el hecho de que Genoveva Huerta tiene el control del partido y de la comisión electoral. En medio de la desesperación por tener el tiempo encima y sin una tendencia clara, los grupos han empezado a filtrar que supuestamente hay una operación a favor del gobierno del estado en la planilla de Augusta Rivera y de Marcos Castro. No se dejen engañar, el gobierno del estado tiene suficientes temas que atender, como por ejemplo el caso de la actuación en Xochiméhuacán, entre muchos otros, como para andarse metiendo en una contienda interna que depende únicamente de los militantes del PAN. Lo único que hará el gobernador Miguel Barbosa será esperar a ver quién resulta ganador para saber con quién tendrá interlocución su gobierno en los temas políticos. Piensen también, por ejemplo, que la pasada elección constitucional, el gobernador siempre mantuvo la postura de que no se metería en la contienda y que estaría a margen del proceso. Incluso repetía en muchas ocasiones que era la primera vez que un gobernador no se metía en un proceso electoral. Creen que va a manchar su imagen por meterse en una contienda interna de un partido político en específico. Así que si reciben llamadas diciéndoles que hay una instrucción del gobierno del estado para votar por tal o cual candidato, no se la creen. La proyección es que en la contienda interna voten unos 8 mil militantes. Ya veremos el domingo cuál es el resultado final. Yo soy Viridiana Lozano y esta es mi columna Guía para irreverentes que pueden leer todos los días en periódico central.mx.